Hola, soy Asier Boyard, director de marketing para Zoom en Latinoamérica. Estamos encantados de participar en la próxima edición de Andycom del 31 de agosto al 2 de septiembre en Cartagena de India. Les invitamos al espacio que tendremos en el pabellón de exposiciones del país invitado, donde podrán, además de conocer a nuestro equipo de Zoom en Latinoamérica, que puedan experimentar en vivo demostraciones de toda la plataforma de comunicaciones unificadas de Zoom. Zoom Rooms, Zoom Phone, Zoom Chat, Zoom Webinar, Zoom Meetings o los espacios de trabajo híbridos para esta nueva realidad a la que nos vamos acostumbrando. Así que nos vemos en Andycom del 31 de agosto al 2 de septiembre en Cartagena de Indias. ¡Hasta pronto! ¡Allí nos vemos!